una desconectada cerebral hizo un video y lo colgó en las plataformas sociales y por ejemplo Santiago Matías, el ídolo de Génesis, que se aprovecha de cualquier situación para sacar beneficio, no me le ponga audio por favor, no me le ponga audio, pon las imágenes porque las imágenes se pueden ver, ahora el audio no, esa muchacha agarró y entendiendo y siguiendo los pasos de Santiago Matías que lo que sube es este tipo de noticias, este tipo de exhibicionismo, este tipo de letras, esa joven agarró, grabó con un video, eso fue con un celular, no crean eso, fue mínimo con un celular, entonces comenzó a decir cosas que no es que están mal, pero son cosas íntimas de una persona, que se va a poner el novio, que prepárate, que esto, señores, entonces eso se ha hecho viral y Santiago Matías ayudó a que se hiciera viral. Sí, porque la llevó a su programa. No, de que la llevara a su programa, no hay problema, es que yo agarre esa plataforma que tiene Santiago Matías, que tiene ciento, casi un millón y pico de seguidores y es uno de los principales influencers de la República Dominicana, que él agarre su plataforma y reposté ese video. Claro, él le saca beneficio porque esos views, tanto en Facebook como en YouTube, le generan dinero. Pero ahora bien, ¿qué hizo otra joven? Cuando vio eso, según ella, la muchacha salió con una, con un arma de fuego enganchada, se metió un pote, yo no sé de qué, en sus partes y salió un video, bueno, yo he gastado, qué sé yo, cuántos millones, grabando letra bonita, letra esto, ahora me voy a desacatar y grabó una loquera también. Y ya la muchacha, que nadie la conocía, también se hizo viral. Entonces, el mensaje que estamos llevando, es como dijo Carolina Herrera, sobre las influencias de la moda, que no tiene identidad propia, el mensaje que estamos llevando, y es una jodida y cruda realidad, que hay que chupárnosla, es ese. Porque eso es lo que están viendo en nuestra juventud, los famosos influencers, que para ganar view, para ganar dinero con las plataformas digitales, están subiendo el morbo. El morbo siempre ha vendido. O sea, no fue que Santiago Matías, no fue que los influencers de hoy en día descubrieron la fórmula de la Coca-Cola, o el agua tibia, o el fuego. No. El morbo siempre ha vendido. Lo que pasa es que ahora el morbo le están sacando provecho económico. Siempre también le han sacado provecho económico, pero con las plataformas digitales se expande de una manera viral, entiéndase, rápida. Y eso es lo que está sucediendo. Siempre ha existido. Y mucha gente se está aprovechando, como se aprovechan de otras cosas. Por ejemplo, la gente, aquí traímos el director regional de pasaporte, y él explicaba, cambiando un poco de tema, para que ustedes vean que a todo siempre hay personas que le van a sacar provecho. Ahora, está en usted, ¿consumirlo o no consumirlo? Con pasaporte, que tú puedes sacar un pasaporte electrónico. Hay gente que agarra y está cobrando 2 mil pesos para llenar los pasaportes electrónicos, o sea, vía la plataforma digital. Que hay personas que no saben. Entonces, hay gente que se está aprovechando. Así mismo, con tuerto loco, corto de mente, la gente se está aprovechando con su plataforma. Esos videos, ese asunto, lo suben. Ahora, siempre ha dicho, está en usted consumir eso chatarra o no. Por ejemplo, yo la voy a poner, y vamos a poner el video de la otra joven. Pero la imagen, no vamos a poner la canción, porque no entiendo que para uno ganar rating, tiene que lacerar, ¿verdad? El colectivo de la sociedad. Entiéndase, para yo ganar rating, yo no tengo que lacerar a los televidentes que nos están observando en este momento en vivo y más adelante a través de nuestras plataformas digitales. Simplemente yo puedo emitir un criterio, pero yo no puedo modificar poniéndole ese video. Ahora, ¿a quién yo le puse? A Baby Roti. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. A que ninguno de esos influencers que viven del morbo, porque ese es un estilo de hacer negocio, el morbo. Es como cuando estaba la revista, que en ese tiempo los medios escritos tenían un boom y, por ejemplo, estaba la revista Sucesos. No sé si tú llegaste a conocerla, por tu corta edad. La revista Sucesos, ¿de qué trataba? De poner machetazo, gente descuartizada, accidente y todo ese tipo de imágenes. Y la gente era loca con esa revista. Hasta que un día se empantaron, no sé quién, y la prohibieron. Entonces, lamentablemente, esa es la cruda realidad. Entonces, usted consume lo que usted entienda que debe de consumir y decirle a sus hijos, decirle, porque lamentablemente ya no hay control con estos teléfonos inteligentes que tienen nuestros hijos. Usted decirle y que él vea un ejemplo en usted. El que no puede caer en eso es usted como padre estar consumiendo estas imágenes y este material chatarra que está en las redes sociales. Es una realidad que tenemos que vivir. Es lo mismo que sucedió con el tema que empezamos de Netflix. Están usted, que yo agarre ahora y que yo me ponga a ver la película y se la ponga a toda mi familia. Ajá, no. ¿Y por qué yo? Yo no tengo que ver algo que yo sé que dañe. O sea, en el caso de Veloz, ella lo vio, lo explica para tener más conocimiento de qué se trata. Ahora, en el caso mío, yo más o menos ya con el simple hecho de faltar respeto al no, hombre. A la historia. De nuestro Señor Jesucristo. Con el simple hecho de eso. ¿Ya? Porque esa es mi creencia. Esos son mis valores. Y eso no puedo ponerlo en negocio. Usted puede creer en Mahoma. Usted puede creer en Buda. En lo que usted quiera. Pero ese es su creencia. Usted lo defiende. Usted puede creer en Alá. En lo que usted quiera. Entonces defiende usted sus valores. Yo defiendo los míos. Y eso que hizo Netflix está en contra de mis valores. Yo no sé de lo de usted, pero de lo mío está en contra. Bien. Entonces vamos a la pausa porque hoy tenemos muchas cosas. Hoy vamos a abrir los teléfonos y vamos a tocar muchos temas puntuales. Marino Zapete, Netflix. Lo de Donald Trump ya formalmente. Sí, Donald Trump. Yo explicaba el proceso y hoy vamos a hablar también en el proceso que está este juicio que todavía no es que. Pero Donald Trump, yo sé que se va a ir hasta el final. Claro. Entonces esto es algo que, señores, este año 2019 va a terminar de una forma fuerte para darle paso a 2020. Porque esto puede cambiar. Tanto lo de Marino Zapete que ya se ha convertido en un simple juicio de defirmación y injuria a algo más grande que es todas las acusaciones que presentó la abogada de él sobre tres contratos que firmó la hermana del Procurador General de la República, Jaina Alán Rodríguez. Entonces el asunto pica y se extiende. Y nosotros se lo exponemos y lo analizamos durante todo el desarrollo. Vamos a la pausa. ¡Gracias!